¡Suscríbete! Déjame que le pegue uno, o tal vez dos más Porque es mi compañero, ah no, pero él aquí no está El nombre no basa tu personalidad Para que te rete tampoco es que me critiques No te tires flores solos pues tu final triste Y para mí solo es un chiste Claramente que te rete, te sirve para que practiques Mi nombre no hace mi personalidad, se esconde No pregunto en cuándo, no pregunto en dónde No hace mi personalidad, algo que resondres Mi personalidad representa mi nombre Tu nombre es lo que dice el men Yo no pregunto cuándo ni dónde Yo pregunto quién ¿A dónde llego? ¿Dónde yo estaré? Yo sé a dónde voy, pero no sé dónde estoy hoy día rey Así que yo le meto todo el tiempo ¿Era este o tú en el mismo movimiento? Esto es lo que yo pienso Que tú estás con él porque eres bueno Y tú bueno, más o menos Los dos somos buenos porque todos tenemos nivel Y así no pa' concha, nos complementamos bien Hey, el dónde y el porqué y el quién Te faltó el qué hacer ¿Preguntas quién? Es el más viejo de Poo Y te pregunta Kajia al costado de su piú Yo me pregunto quién Es el que tiene menos level Y la respuesta clara, eres tú Hey Está bien lo que me dice el compañero Pero si se habla de free Aquí soy el primero Porque Kajé Tiene una abreviación Y es lo que quiere el blog Tiene un cajero No, así no se puede el blanco El perro Tú no entiendes, por eso yo lo entierro Porque mi barrio pitó la pliega Para hacerle tiro al blanco No blanca para hacerle tiro a un negro Estos tontas son de plantas Por eso no salen Y aquí Es que se creen de calle Eso es mentira Estos cajeros salen Por aquí salen soles Y por aquí salen reales Última Tiene que verlo Que se reconoce el bloque Es el distrito de pistoles de mediocre Yo fui a tu barrio Y dudo que me toquen Dijo que era una Calibre Pero era una Super Soccer Tiempo Cuidado tiene derecho a una réplica En 3, 2, 1 Réplica Estamos 2x2 Seis salidas Y quiero que se encienda el carajo Súbele el blanco Súbele el blanco Súbele el blanco Hey Súbele el blanco Súbele el blanco Súbele el blanco Súbele el blanco Tengo energía inmunizada Pero tu problema es que ahora Te vas a hacer la cara No, perdón, no, perdón 2, 1 Súbele el blanco En mi barrio habla Dispara mucho Es de plástico Porque se mueve y hace mucho Y no tienes barrio Tú no eres de aquí El único barrio que quieres Estaba en tu país Estaba en mi país Esa es la realidad Ahora vengo Y tengo una huella En el barrio de acá No, no, no Para tener tus besos Es tu realidad Tengo una gema para eso Es también lo que dice la realidad Ya no tiene gema infinita Y no tiene felicidad Ganas cuando dejes tu huella Pinche friki Dejar tu huella No es hacer ahí un graffiti Dejó y deja hablar del canalla Ganarme es más difícil Que dejar una huella En la playa No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 No, no